... Son las 9 de la mañana con 46 minutos, estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias de RPP, confianza por todos los medios, fin de semana, Fernando, viernes 24, y vamos a pasar revista algunas de las actividades políticas que se están diseñando desde el gobierno de cara a lo que está pasando con la producción de alimentos en nuestro país. Vamos a conversar con el economista Marco Binelli, es director de la maestría en Administración de Agronegocios de la Escuela Superior de Administración de ESAM, ha sido funcionario además del Ministerio de Agricultura. Buenos días Marco, bienvenido. Buenos días Ricardo, un gusto saludarte. Bueno, ¿qué se está diseñando desde el gobierno de cara precisamente a sostener la producción en el campo necesaria para la alimentación de todos los peruanos? ¿Y qué se podría mejorar? ¿Qué sugieres? Sí, ahí comentarte en primer término que el gobierno ha dado algunas medidas a la fecha para poder apoyar a los agricultores, ¿no? Ha salido un bono para el sector rural, han hablado de 600 millones de soles para poder atender con créditos, y la última medida es de empleo temporal que se ha dado la semana pasada para generar 30.000 puestos de trabajo diario. Sin embargo, todavía creo que hay margen para seguir planteando nuevas medidas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay que incentivar a los gobiernos regionales y locales a que utilicen el recurso que ha sido asignado de 200 millones en compra de alimentos, e incorporar en esa compra de alimentos los productos de los agricultores, los pequeños agricultores, porque, por ejemplo, hay algunos gobiernos o algunos municipios que están debajo del 50% en la ejecución del dinero que se ha alcanzado, ¿no? Entonces, es importante hacerlo desde ahora, de tal manera que los productores puedan vender sus productos de manera rápida y que no se queden con ellos y pierdan dinero al final de la campaña. Señor Viner, ¿venderlo a quién? Sí. ¿Venderlo a quién? Porque el problema es la cadena que lleva, es la cadena de comercialización que lleva desde la tierra hasta los mercados y las tiendas en general. Bueno, explíquenos, por favor, ¿cómo ve usted el desempeño actual de esa cadena? Han habido aquí quejas de que hay, en algunos lugares de nuestro país, mafias que dificultan a los productores poder sacar sus productos y que tienen que pagar cupos para hacerlo. Explíquenos en qué situación ve usted el agro y frente a qué amenazas está enfrentado. Fernando, buenos días. Sí, en este momento estamos enfrentando dos grandes problemas en el agro. El primer problema que tenemos es que la demanda de alimentos ha disminuido por las medidas que se han dado ante la pandemia del coronavirus. Y el segundo es que hay restricciones, como bien lo señalas, restricciones que están afectando directamente el traslado de los productos del campo a la ciudad. Entonces, esos dos problemas hay que tomar medidas para poder, digamos, tratar de solucionarlas en el corto plazo. Una de las primeras medidas que se ha escuchado mucho es que hay coordinaciones con las rondas, con los municipios. O sea, debemos, se debe incrementar en mayor medida esas coordinaciones para que los productos puedan salir y llegar al campo. Pero, sin embargo, si salen y logran finalmente estar en el mercado, tenemos una restricción de demanda. Básicamente porque la población no está saliendo, está confinada en sus casas. Entonces, ante esa restricción de demanda, lo que tenemos que plantear desde ahora es algo de corto plazo. Por ejemplo, se está pensando que los delirios y los restaurantes van a funcionar. Entonces, hay que comprometer a los restaurantes a que se utilicen los productos que estamos en este momento en cosecha. En el mes de abril y mayo, la mayor cosecha proviene, por ejemplo, de la papa. Entonces, va a haber papa en este momento a nivel nacional. Entonces, hay que comprometerlos a que empiecen a preparar platos en base a la papa para que pueda absorber esa oferta que están sacando los productores y, finalmente, no se queden con el producto y logren y tengan pérdidas económicas. Entonces, esta medida es más importante. Sí, ¿alguna mirada, Margo, sobre, por ejemplo, asegurar precisamente la próxima temporada, la próxima cosecha? Sí, y esa es una medida ya de mediano plazo. Hay que comentarles rápidamente que la campaña empieza el 1 de agosto y acaba el 28 de julio del próximo año. Entonces, para esta campaña que arranca el 1 de agosto, ya debemos tener listos, por ejemplo, créditos directos a los productores para que ellos puedan comprar sus insumos e iniciar la campaña. Y ahí vale recordar algo importante. De agosto a diciembre se siembra el 60% de la campaña agrícola del país. Son más o menos un millón de hectáreas que se van a sembrar. Necesitamos los recursos necesarios para que los productores puedan sembrar esa campaña. Y otra medida que he visto, esos son los mercados itinerantes. Esos mercados itinerantes se podrían refuscar. Están funcionando en esta medida que están sacando productos. Pero pensando en la campaña de 1 de agosto, deberíamos poner, por ejemplo, mercados itinerantes para venta de insumos. De tal manera que podamos acercar los insumos a los pequeños productores en los valles a un precio justo, razonable, de tal manera que ellos puedan sembrar. Con crédito y con acceso a insumos para sembrar, vamos a poder tener la campaña, que es el 60% desde agosto a diciembre, digamos, garantizada para poder tener alimentos. Entonces, la preocupación en este mediano plazo sería buscar estas dos medidas de tal manera que tengamos alimentos para el próximo año sin ningún problema. Y otro elemento importante, Fernando y Ricardo, es que tenemos que ordenar también la oferta de productos. Nosotros sabemos que estamos en una economía libre de mercado, pero sin embargo hay que orientar. Tenemos papa y arroz que se siembran, entonces todos los años tenemos sobre oferta de esos cultivos. Hay que poder convencer a los productores de que hay que regular la oferta, porque ante una mayor oferta va a haber un menor precio. Y dado que la economía hoy día está sufriendo una caída por demanda, entonces los ingresos de las personas también se han visto disminuidas. Y entonces, señor Binelli, disculpe que lo interrumpa rapidito, si vamos a controlar la oferta, la importación también debería controlarse, porque si nosotros tenemos una oferta de arroz y papa, ¿a santo de qué importamos arroz y papa que se ha estado importando? Patricia, buenos días. Buenos días. Respecto a la papa, el Perú produce 5 millones de toneladas de papa y se importan menos de 50 mil. Y son papas que van a diferente consumidor. No compiten, ¿no? No hay una competencia y ese menos del 1% no afecta al precio. De acuerdo. ¿Y el arroz? Y el arroz, nosotros producimos 3 millones y medio y se importa 200 mil toneladas. Es menos del 10% lo que se importa. Pero lo que sí debemos hacer es tratar de generar un mayor consumo a partir de unas buenas campañas para elevar el consumo de papa y arroz para que los precios no se vean afectados, ¿no? De acuerdo. Clarísimo. Muchas gracias, señor Binelli. Hay un trabajo importantísimo. Ojalá que se ordene la producción del campo y también la agropecuaria. Tenemos todavía contacto con el exministro Silva Martinojo. Gracias, Marco.